Hola, hola, ¿cómo están? Hoy les traigo el paso a paso de cómo hacer este fantasmita para que puedas decorar tu habitación, la sala de tu casa, donde lo quieras colocar. Es muy, muy fácil de hacer y para que lo puedas realizar, te invito a que sigas viendo el video. Para nuestro fantasma vamos a necesitar moldes. Estos moldes vas a encontrar el link en la cajita de información para que los puedas descargar sin ningún problema. Aquí ves la línea puntiaguda porque el molde es más grande, entonces hay que unir a estos dos para sacar el cuerpo completo del fantasma, ¿ok? Solamente que no entraba en la hoja tamaño carta y por eso lo puse así. Pero esto significa línea puntiaguda y en los moldes que tú bajas vienen todas las instrucciones, ¿ok? Ahora vamos a necesitar fieltro color blanco, también fieltro color carne. Vamos a ocupar también hilos en color negro, carne y blanco, obviamente. Y para la decoración vamos a necesitar unos ojitos movibles como estos para que se vea así como que no tan terrorífico o bien si quieres los puedes dibujar con un marcador C si te gusta. Tenemos que necesitar listón. Este es un listón con motivos de Halloween, obviamente. Vamos a ocupar aproximadamente medio metro y el ancho es de 5 centímetros aproximadamente o 4 dedos. Este es el ancho que yo conseguí para que se vea así más bonito. También vamos a necesitar, obviamente, tijeras y relleno o guata como el que te estoy mostrando que lo consigues en cualquier tienda de telas. Este es para que quede relleno. También lo puedes hacer de foamy si así lo ves secas. Vamos a cortar las piezas de acuerdo a las instrucciones que vienen en los moldes y como puedes ver, así es como debe de quedar el cuerpo del fantasmita y son dos piezas, una sola de los ojitos y lo primero que vamos a hacer es tomar una sola pieza del cuerpo de nuestro fantasma y vamos a colocar encima lo que es color carne de los ojitos o el fondo de los ojos y vamos a dibujar también la boca para tener ya exactamente dónde vamos a colocar los ojos y dónde vamos a costurar la boca, ¿ok? Yo la estoy marcando con un lápiz, aunque no se ve mucho, así que decidí y cambié por una pluma para que se viera color negro, obviamente, porque de ese color vamos a costurar la boca. Ahora, ya que tenemos la boca y sabemos dónde van los ojitos o el fondo de los ojos, vamos a empezar a costurar. Vamos a utilizar el hilo color beige o color marfil y vamos a empezar a hacer la costura que les he mostrado en otros videos que la imagen dice más que mil palabras y se describe mucho mejor. Ya que tenemos los ojos, vamos a empezar con la boca y lo que vamos a hacer es ir haciendo puntadas que haces la puntada y regresas y metes la aguja exactamente en medio de la puntada anterior y así nos vamos. Se los muestro en la imagen que es mucho más descriptiva. ¡Gracias! ¡Gracias! Y ya que tenemos la carita, ahora lo que vamos a hacer es unir las piezas de los bracitos con la misma puntada, con las que unimos el fondo de los ojos a la carita del fantasma y vamos a ir rellenando con el velcro, ¿ok? Vamos a ir poniendo poco a poco. Recuerda que cuando costuras o unes esas piezas tienes que dejar una parte para que puedas rellenar. Nada más para que se vea un poquito cachoncito y cerramos completamente. Son los dos bracitos. La verdad este fantasma está súper, súper fácil de hacer. Si tú no quieres costurar puedes hacerlo también en foamy o goma eva y simplemente vas a marcar una pieza de cada molde. Ya tenemos los bracitos y vamos a costurarlos a el cuerpo del fantasma, obviamente. Pero lo que vamos a hacer primero es costurar la parte de la cabeza. Empezamos de donde se marca el cuello un centímetro hacia abajo. Vamos a empezar a costurar con la misma puntada de siempre y nos vamos a ir a partir de ahí y toda la cabecita, solamente la cabeza. Y posteriormente vamos a rellenarlo. Porque hacemos esto para que sea más fácil ya que es una pieza que es un poco grande, ¿ok? Ya te puedes ayudar también de una tijera si no puedes llegar hasta donde está el copetito del fantasma. Ok, ya que lo rellenamos vamos a unir los bracitos a el cuerpo. Recuerda que lo que hacemos es unir primero la pieza de arriba y luego la de abajo con la misma puntada que te muestro en la imagen. Como siempre dejamos una parte de abajo. Vamos a empezar sin costurar que estoy yo de este un lado y vamos a empezar a rellenar lo que falta del cuerpo del fantasma. Cuando hayamos obtenido el grado de pachondes, más bien de gordito que queremos ser fantasma, vamos a terminar de costurar. Ya está gordito, pachoncito y ahora lo que vamos a hacer es pegar los ojitos movibles. Esto lo vamos a hacer con silicón frío, que disculpen si al principio no se los mencioné, pero si viene en los moldes. O sea, que van a descargar ustedes. Los pegamos con el silicón y posteriormente con el listón que les mencioné al principio. Vamos a hacer un moño, un moño que cubra todo el cuello de nuestro fantasma. Ya que tengamos nuestro moñito, obviamente le vamos a dar el ajogado ideal, que se vea bonito y no lo voy a costurar. Lo que voy a hacer es pegarlo también con silicón líquido para que sea mucho más fácil para ustedes, para aquellas que no les gusta, obviamente, costurar, ¿no? Entonces, simplemente hacemos el moñito que quede bonito, una gotita, bueno, una gotota de silicón líquido y lo pegamos al cuello de nuestro fantasma. Y ya con esto lo tenemos terminado. Espero que te haya gustado este video. Si es así, recuerda darle like, compartirlo con tus amigos en las redes sociales. No olvides suscribirte. Muchísimas gracias por verme. Les mando muchos, muchos besos y nos vemos en el próximo video. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!